¿Cómo están amigos? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Dice, ya se retrasó Starfield y el Redfall. ¿Crees que se retrasa el God of War Ragnarok y Hellblade 2? Yo creo que Hellblade 2 sí se retrasa. Yo ese sí siento que sí se va a retrasar. El God of War Ragnarok todavía tengo esperanza. Es que, por lo menos, de Ragnarok han mostrado algo, ¿no? Así como, qué sé yo, como que un gameplay. Están así como que ya, ya se va a acabar. Pero el Hellblade no han dicho nada. A menos que suceda un milagro y órale, ámonos. Dice, ¿le seguiste al Elton Ring? No, la neta, no he tenido absolutamente nada de tiempo. Y me obsesioné con el Hollow Knight. No he tenido nada de tiempo de jugar y cuando juego, por ejemplo, la última vez que jugué fue el domingo, creo, o el lunes. No me acuerdo. Hasta hoy jueves. Ya me estoy dando el tiempo como que hoy voy a jugar. Pero me acuerdo que también tengo que crear contenido para Facebook. Entonces aproveché, dije, pues ahí tengo el Super Nintendo, vamos a darle. Pero te prometo que después de Hollow Knight, es que si no juego Hollow Knight, nunca lo voy a acabar, güey. Entonces, estamos ahorita luchando con Hollow Knight. Estamos luchando con Hollow Knight. Te gustaría, bueno, sí, echarnos una vueltecita. A ver. Dice, también quieres terminar uno que está bien perro. Es que Francisco lo traigo atorado desde el año pasado, güey. Y no, no logro acabarlo, güey. Entonces, sí es más como que... A ver, pues dale. Yo sé que sí puedo acabarlo, güey. Pero la neta, necesito llegar al... Al resplandor final, dijera el Vegeta. Dice, no sabes qué pasó con el remake de Dead Space. Pues no ha pasado nada. Siguen trabajando en él. Siguen chambeando y pues es un juego que... O hay juegos que se tardan mucho en terminar de desarrollarse. Entonces ese es el tema por ahí. No, no ha pasado nada. Hasta donde yo sé, sigue... Se sigue, ¿eh? Se sigue trabajando en él. Si te estás preguntando cómo pude conectar la PlayStation, el... Welcome. La explicación está en la descripción. No es emulación, es jugado directamente desde la consolita. Básicamente se conecta a una escaladora que convierte la imagen a 1080. Y después de la escaladora, pues ya se va a la... A la capturadora. Y conseguimos el juego de Silent Hill. Originalito, papá, porque... Porque tengo mis dealers. Que se llama Memo Travelero. Y mi otro dealer se llama Leo. ¿Cómo resolviste el puzzle del piano? Ese se trata... O sea, el poema dice que... Tienes que checar el poema que está en el pizarrón. El pizarrón... Bueno, el poema que está en el pizarrón habla de seis aves. ¿O cinco aves? Digamos que son cinco. Cinco aves sin voz. Entonces tienes que leerlo... Y ordenar las... Las teclas que no suenan. Las tienes que tocar en cierto orden. También le pedí ayuda al Fede Piano. Sí, me tardé porque lo tuve que traducir. Igual lo estaba traduciendo ahí en vivo y también para... Voy a usar esa traducción para la subtitulada. No, ahora al revés. Sí, este hay que cuidarlo mucho, güey. Porque este Silent Hill sí es una reliquia. Cuando lo jugué en su tiempo... Yo tenía once años, güey. Cuando jugué esto y lo acabé. Fuimos con un compa a... Este... A imprimir una guía. Y después ya lo... Ya la acabamos. Pero fue con guía. Yo pude acabarlo del piano. O pude pasarlo del piano con guía, güey. Porque de otra forma, la neta, nunca hubiera sabido. Qué chingados. Pues ya se va el Silent Hill. En... En... En bolsita. Y huele a uno de esos, este... Uno de esos le compro un estuche más normalón. No, 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 no.